Bueno, hola gente, estamos en un nuevo video y hoy voy a estar mostrándole youtubers o streamers a mi hermana y va a calificarlos en una tier list de si es lindo, fachero, mazo o no es su tipo ¿Querés decir algo, Sofía? En el sentido de que, bueno, vos tampoco sos perfecta y vas a opinar de otras personas Obvio, no, o sea, sí, no... Espero que me haya puesto alguno linda ahí, un osafado, no sé, al menos Bueno, bueno, yo creo que sí Yo creo que sí, yo creo que sí Pero bueno, por favor No, no, bueno, igual gente, nada, lo que dice acá, no den bola Puede ser que no sean el tipo de mi hermana, pero pueden ser unos príncipes para otras chicas Así que, fuerza a los que van para feos ¿Lindo, fachero, mazo o no es mi tipo? ¿Qué sería mazo? O sea... Mazo y es ish Zafable, pero... Sí, sí, bueno, gente, se arranca, eh Auronplay, ¿lo conocés? Móstrame Auronplay No, no... ¿Qué es? Mazo ¿Mazo? Zafable Ok, mazo, mazo viene Bueno, bueno Eh... Ale Wang Ay, franco No, pero pará, 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 pará Puse Ale Wang porque, bueno, ya que está acá Ale Wang Pero, o sea, te puse una lista para que lo puedas puntar Vos decí lo que pienses, literalmente No es mi tipo Ok Pero es un pibe fachero Pero no es mi tipo Ok, 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 ok Pero es fachero Claro, pero no es mi tipo Entonces, ¿dónde lo pondrías? En mazo porque está entre fachero y no es mi tipo Ok, 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 mazo Está bien Coscu No, 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 no es mi tipo ¿No es tu tipo? No, es horrible Para mí no me parece lindo Lo mató Bueno, pará Mr. Beast Tiene 22 No, mazo ¿Mazo? Sí ¿Pero el bigote fachero o algo? No, yo le sacaría el bigote Sin el bigote es lindo ¿En serio? Para mí sí Bueno, mazo lo pongo Todavía no hay ninguno lindo Carrera A ver, muestrame un foto ¿No lo conocés a Carrera? No Ah, es lindo, es lindo ¿Es lindo? Es lindo, sí ¿Lo ponés arriba? Sí Bueno No, no, Carrera lo bancó ¿El momo? No ¿Lo conoces? Sí Pero no ¿No es tu tipo? No Uy, a Coscu y momo lo mató Agus Bob Es lindo, pero tiene fotos que no me gustan mucho Claro, claro Pero acá está, acá está en stream Ay, pero es lindo Ay, no, no, no ¿Es lindo? Ah, dije, dije A ver, dije Agus Bob, acá está Es fachero Es fachero Es fachero Es fachero Chatterbox Ah, es lindo Es lindo Es lindo Chatterbox Zafales, sí ¿En serio? O sea, le ponés arriba No, linda, linda, linda No, es fachero Buena, bueno Qué, qué Está viendo En cara Chatter Pará Buena, Chatter ¿Qué está, amigo? Está viendo Ay No, no, no No sé si está viendo No sé si está viendo No, no creo Pero este amigo Eh Y Claro, sí, sí, sí Pero bueno Quackity No No Ya por las fotos No No es tiernito Quackity No Es feo O sea No es tu tipo No es mi tipo Ok, bueno Está bien Juan Guarnizo El novio Gameplay Ay, es lindo Es lindo Sí Lo pones arriba Sí Con carrera Sí Se vuelve loco Y los Ok, ok, ok ¿Quién es? Eh, el hermano de Quackity Ah ¿Más es el hermano? Y Quackity está acá en el stream Gracias Quackity No es ese que yo dije Sí, este que pusiste feo Ah La odio No Ay, Frank Vos también pones persona que está acá Bueno, bueno Que se yo Me voy a pasar una desconocida Que se yo Quackity también viste Se enoja Pero bueno Quackity So feo, so feo Amigo Pero es mi tipo Que yo capaz que es el lindo Igual le mandaba un saludo Oh, ya Para las chicas Eh, bueno Quackity Hay que mejorar esa cara Ah, mentira Quackity no está acá Ah, idiota Pero es re famoso Es re famoso Dross No, no Ay, Frank No ¿Qué? ¿Cuántos años tiene? ¿28 tendrá? No, no sé cuánto tiene ¿Cuánto tiene? Una persona grande parece Ah, es viejo Sí Ah, no me dijeron Es viejo Y tiene 35 Horrible Es horrible Da la review Es fachero ¿Es fachero? Sí Con chatter y a busbox El rubius No No es mi tipo No es tu tipo el rubius Pero es re fachero Pero pará Te tengo que mostrar una foto del rubius Mirá el rubius Mirá esa cara Y yo me llevo apartado con alguien De ese lado Como que me asusto Uy No, bueno No, no Pero bueno No sé Pero es el rubius Bueno, ok No es tu tipo Eh, unicornio Es lindo Es lindo ¿Es lindo? Sí Sí, es re lindo Opa O sea, es lindo Re lindo no hay A ver, vamos con Vegetta77 ¿Qué opinás? Es empresario Maso ¿Maso? Ah, no, sí Maso, maso Y pero si te digo que tiene 32 Ay, pero Me puse nervioso Eh, bueno Fachero ¿Fachero? ¿Por qué? ¿No es fachero para vos? Y para mí no Y pero dije maso Y me dijiste maso Ah, bueno Pero fachero Bueno, pero vos que opinás ¿Vos que opinás? No, fachero, fachero igual Ojo acá, eh Porque se viene Sprint ¿Lo conocés Sprint? No ¿No? O sea, lo escuché en un verdad Pero Igual decí lo que quieras Decí lo que pienses Ay, es lindo Es re lindo ¿Es re lindo? Es re lindo ¿Lo tiene 30? Ah, no, mentira Tiene 22 Es re lindo ¿Vos estás? Ah, está re bueno Pará, pará, pará No está la opción esa Un poco más de tiradonda Un poco más de tiradonda Robles ¿Qué opinás? Mazo Mazo, fachero Mazo, pero más tirando a fachero Claro, sí Entonces lo pones en fachero En mazo En mazo lo pones? En mazo Bueno, y por último Ibai No, no, no es mi tipo ¿Por qué? Pero si te dice Te llevo a las Bahamas No, no, no Que me lleve alguno de los lindos A las Bahamas Lo fusiló Pero si te dice Te invito a la velada del año No, no No, no, no es mi tipo ¿No es tu tipo, Ibai? No, no es mi tipo O sea, lo pones acá No es mi tipo Al lado de Coscu Eh, mató a todos Puedo ponerle linda a Ibai No, me parece linda ¿No? No Ibai está acá en el chat Gracias, Ibi Por pasarte Joder, Ibai Club de Coscu no es tu tipo Momot, Quackity tampoco Después está Are One Con Abronplay Mister Easy Robles Igual la lenguanga Era también para fachero Ale es fachero para mí Sí, sí, pero Pero igual vos dijiste más Claro Pero, o sea Pero en el sentido De que no es mi tipo Claro, claro Pero es mi tipo de fachero Abus, Bob, Chatter, Dallas En facheroes tirando a lindos ¿Facheros tirando a lindos? Sí, re ¿Qué son? Y está acá Dallas está acá ¿Está acá? Chatter está acá No, Chatter Bueno, me llevo entre todo Y Dallas está acá A ver ¿Puedo hablar Dallas? Dallas Dala, habla, habla Decite algo Ahí está, Dallas Revivo Hola, chavales Pero la puso otra persona Es mentira Es mentira Pero bueno Obviamente Obviamente Es mentira Bueno ¿Qué te parecieron Los masculinos de youtubers? Bien Pensé que iba a tirar Algunos más Mucho, mucho más Más lindo Pero bueno Más lindo Pero bueno Están los lindos esos Sí, sí Pero bueno Más lindo Y es que los youtubers No nos destacamos En ser lindos En graciosos Y este Alexby ¿No? ¿No es pachero Alexby? No ¿Te parece más lindo Ibai o Alexby? Y... No, ninguno de los dos ¿Este? ¿Este se parece a mí? Sí No, no, no ¿Davo? Ay, es re lindo Sí ¿Eh? ¿Es re lindo? Ay, sí Mirá Mirá esa foto Re lindo Esta Ok, bueno No, está bien Está bien Yo no digo nada Juega a la boneta, eh Shadowne Pero se parece a mí ¿O no? ¿A Bananero? Bafa, sí Pachero ¿Pachero? Es así Ah No, no, no Bueno, ok Bueno, bolito Brianator ¿Qué es? Brianator Sí Brianator Lo veo en TikTok ¿No? No, no ¿Keroro? No, no ¿Qué? ¿No? Tampoco Pero es el gamer Del mundo De Fall Guys Bueno, que sea lo que quiera No, no Claro No, tampoco ¿No? No Bueno, gente Gracias por haberlo visto Bueno, gracias Sofía por venir No, gracias Y bueno Y despedí a la gente también Chau gente Nos vemos Fue lindo Estar con usted Nos vemos Chau Yo digo chau A la gente Que está bancando En el chat Y si no mandaste Bueno Andate vos para allá Y si no No sé Chau gente Gracias a todos